Bueno, en otras noticias, ponga atención, en el Parque Metropolitano las autoridades inauguraron el Mes del Corazón. Hasta el 22 de agosto, operativos de salud irán recorriendo la capital, van a haber cardiólogos, especialistas, que de manera gratuita van a hacer exámenes preventivos en la población. Muy importante, María José Purches nos cuenta, en especial cuando una de las principales causas de muerte en el país tiene que ver con complicaciones cardíacas. No solo fue Adilio, también su hermano aprovechó el operativo que dio inicio al Mes del Corazón. En el Parque Metropolitano, cientos de personas chequearon su salud, exámenes preventivos que la mayoría pasa por alto. Hace bastante rato ya que no me hago controles, porque uno lo deja pasar, dice ya una vez al año a lo mejor está bien. Sí, constantemente, lo ideal, pero de repente uno igual es medio dejado. Porque creemos que estamos sanos y nos olvidamos del tema, esa es la realidad. Las atenciones fueron gratuitas, así también lo serán en las próximas ferias que se desarrollarán en la región metropolitana hasta el 22 de agosto. La iniciativa busca crear conciencia sobre afectaciones que cada año cobran la vida de más de 27.000 personas. Hoy día, uno de cada cinco personas que se mueren en nuestro país es por enfermedades cardiovasculares. Infarto, accidentes vasculares encefálicos, enfermedades vasculares. Y es por eso que es tan relevante tener, porque sabemos que son enfermedades prevenibles. Uno de los problemas grandes de las enfermedades cardiovasculares, los factores de riesgo, es que son silenciosos. El 80% de los hipertensos son asintomáticos, solamente un 20% tienen cefalea, dolor de cabeza o mareo. Más vale prevenir que lamentar, por eso los niños también forman parte de la campaña. Luego de sus chequeos recibieron regalos y la invitación a comer sano y practicar deporte. Según la Junaev, el 23% de quienes cursan primero básico sufren de obesidad, una de las causas que terminan perjudicando al corazón. El 20% de los adolescentes tienen el colesterol ya a ese nivel elevado. Un número también significativo, tienen la presión alta. Y debemos reconocerlo y debemos empezar a cuidarlo precozmente. Durante este mes, el llamado es a cambiar los hábitos. El próximo evento será este martes 30 de julio en el emblemático Paseo Bandera en Santiago Centro.